La Chacarera Artistas, discípulos y maestros, cuerdos y locos, duendes de pueblo Una alegría, buena armonía del campo y la ciudad No es tan solo una cuestión del momento, tiene sentido, es un movimiento Tiene de abajo, nace de adentro, rito de la hermandad La pelea, la patria del sentimiento, rito y bandera, la chacarera Mágico encuentro, crioso como un eterno de libertad Es noche de amor, lo siento en el aire, en tu mirada y en mis latidos Cuando tu falda en medio del giro rosa mi pantalón Como mariposas multicolores juegan sensuales entre las luces Las bailarinas, las bailarines al ritmo del amor Los pies en la tierra, el alma en el cielo, paz en la mente, fuego en el cuerpo Vuelan los ponchos, suena un leguero, hay vida en el corazón La pelea, la patria del sentimiento, rito y bandera, la chacarera Mágico encuentro, crioso como un eterno de libertad